Acá estamos como todos los jueves, a los que sumamos también los días martes y miércoles en el hall de rectorado vendiendo los productos solar. También tenemos como bocas de venta la cantina mayor que se va a incorporar, la cantina del hospital y el albergue. Las sedes también se están incorporando y tenemos en este momento, que también están ofreciendo los productos solar, la sede Chepes, la sede Chamical y la sede Villunión. El parque tecnológico tiene su marca propia con sus productos, que obviamente es solar. Tenemos una fábrica de aceites que en este momento está fraccionando su producto extra virgen y virgen a través de envases de cuarto, de medio, de bidón de cinco y de bidón de tres litros. En la fábrica de dulces tenemos una variedad de mermeladas, entre las cuales podemos contar el gusto de ciruela, tomate, durazno, también tenemos zapallo, manzana y pera. Como dulce así de tipo regional, tenemos el dulce de membrillo en envases de medio y de un kilo y también tenemos nuestra especialidad que es el cayote, cayote en fibra y cayote en cubo. Para todos estos productos tenemos promo, solo de dulce, solo de aceite y combinadas, entre dulces y aceites. A eso le sumamos también nuestros productos frescos de la fija de Pivero. La gente que la quiere, que tanto puede ser, de la universidad.